Bueno, pues oficialmente he acabado Cyberpunk, solamente tengo que terminar una misión, que es el final del videojuego, he acabado todas las secundarias y pronto daré mi opinión, pero quiero hacer algo que hago siempre, que juego un juego así, con muchas NPCs, voy a ponerlo en ultra, en épico, y vamos a ver a la gente, que es lo que mola de estos juegos, pues conmigo diciendo una de las mejores cosas de este pedazo de juego, con este pedazo de ambientación, es ver a la gente, ver lo que hace la gente, por ejemplo, tranquilidad hombre, mira, mira antes de cruzar, anda, Ibai, este niño que vio a Lolito en el 2077 jugar al Fortnite, ha adoptado el mismo look, hay que ver, mira que somos guarros hasta el futuro, eh, buenas, nada, 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 que andas raro, si, la Merkel, la Merkel, mira, parecen, parecen, parecen un grupo de, de, parecen un grupo de música malote, uh, que vacilón encima, a ver si nos vamos a liar, está usted jodida, eh, eso, eso en la asiática, señora, en la asiática, simpática, mira, se le marca hasta la braga, eh, ¿por qué está usted tan cabrea, señora? vete a Turquía, Tempus Fugi, eh, cuidado, uh, cojillos, me ha hecho ojillos, de todas maneras, es un marronazo, el, el que, uy, el que, uy, pobrecilla, le falta un brazo, lo tiene, lo tiene de pez de componente, uh, otra igual, what, what, niño, Lolito, Lolito, soy, soy, ¿sois novios? y conozco, bienvenido, bienvenido, no, no, no me van las cosas de tres, gracias, esta niña tiene más flow que todos juntos, mi papá tiene mejor trabajo que el tuyo, eso sería posible si yo tuviera trabajo, by Calvin Klein, ojo a las pintas de este, como has acabado aquí, toma, por tonto, por no mirar, soy una princesa y tú no, nos dan mal yuyo los niños del futuro, las cosas mejorarán, podemos salir juntos de esta, de la pandemia, nos calvamos todos, me he obligado a pedirles que se vayan, a ver, señores pandilleros, me dejan un momento su coche, gracias, vete tú, vete tú, oh, lo siento, madre mía, aquí estoy liando, vaya, perdone, ya, no me gustaría atropellarle, madre mía, acá estoy liando, en el 2077 se sigue llevando chanclar con calcetines, vale, uno aquí así tal cual, y este aquí que parece que, que está en Zaragoza, en pleno febrero, hola tú, esta no es, esta es Blossom, tendencia, esto es ir, casual pero elegante, casual pero elegante, este es el centro, el centro de negocios, de aquí, de Night City, a tope, bueno, esta gente no sé qué hace, creo que está ayudando, Trauma Team, ah, si, esto es, eso es para ayudar a la gente que se está muriendo, tío, make American great again, man, ¿vives por aquí? pues no sé si quiero algo, ojo que tenemos pokeras, tenemos canis, en 2077, Night City, esto me lo va a censurar YouTube, ella modelo, multicultural, multicultural, y es el pussycat, vaya pinta de redneck, que tiene este chaval, se lo está pasando pipa, seguramente haya robado el coche, no, pues no, no, no me puedo deslizar bajo, hola, guapa, yes, mira Cristiano Ronaldo, si, pantalón, no pantalón, pezoneras al aire, uy, los canutillos, los canutillos, mira como se ríe, je, je, te gustan las drugs, te gustan las drugs, ¿qué pasa? ah, nada, hombre, pásate algo, ¿no? ¿es que no? nada, para porros tiene, pero para cambiarte las gafas, no, eh, y se va, se ofende, eso, que acorra, ya harás, mira, 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 qué pasote, qué pasote, qué pasote, qué pasote, ojo, que estos son los peores, eh, si va habiendo COVID, repito, si va, siga habiendo COVID en 2077, hasta luego, madre mía, el COVID, uh, qué miedo, The Walking Dead, eso debe pesar, eh, que llevas ahí dentro, nada, ojo a la puncarra, ojo a la puncarra, que ahí vamos a la Jeru, esta es, que precioso, ¿verdad? ¿te queda algún sitio que, que tatuarte? ¿y tú qué ves? nada, no veo nada, y no lleváis nada, eh, mira la poquera otra vez, y ahora es, ya, 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 qué elegancia, qué alegría, esta la han ascendido, buenas, me pone unos trozos de cosas pudriéndose, por favor, pero por qué tantos niños aquí, parecía de cristal, eso no está en Madrid, que es donde, Tempo Fugui, señor, ya se lo he dicho, Tempo Fugui, hola, ¿llegaste hace poco? pues te lo iba a decir, pero te has ido, mira, 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 qué bonito todo, qué bonito todo, ojo, eh, ojo a la moda, me pone un paquete de Chester, uh, a otro que has vacunado del COVID, madre mía, me has sentado mal, qué tal todo, pues a ti se te ve genial, esta que no saben dar resto, o qué, y ahora vamos a ver, Nike City, de noche, tachán, qué pasa, oh, siempre tengo que ir con las injusticias, inmobiliario urbano, ni tocarlo, jesús, gracias, muchísimas gracias, pensé que iba a salvar a una princesa, y, no señora, no, no quiero nada, gracias, un precioso Porsche, vamos a tomar unas copichuelas, con las chinicas japónicas, joder, joder, macho, ¿conece España? esto es en China, está donde aquí, comunistas, caro, es un trabajo, buenas, ¿qué tal? hola, oh, moxes, por menos mírame, hola, gracias, vaya fiesta, ¿no? mira, mira la peña, madre mía, todo lo que está aquí, esto está ahora mismo, en lo suyo, en lo suyo, este no sé ni qué está haciendo, esto está esperando, qué guapo, quiere, cuidad, y acabarás tragando una mosca, buque sobra, holi, de noche sale lo peor de lo peor, la vieja, qué miedo que das, estoy bien, me alegro, en serio, tiene una cremallera, en el pepe, ¿qué? ¿sabéis que os digo que en el afterlife, en el afterlife, me estáis escuchando, ¿me estáis escuchando? que si me estáis escuchando, ¿dónde vas de tiendas? bueno, que digo que me veo al afterlife, que mola bastante más, ya, te he ofendido, lo siento, iros a un hotel, que no voy pelada de tiempo, vale, vale, no, tú primero, a ese, a ese, que la dejes, madre mía, es que era lío, nada señora, no se preocupe, no, no, no tanto, no tanto, no voy tan armado, vámonos, que me pillen, pues ya ti te acabo de matar, ¿no? ¿y a ti? pero, 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 la gente se multiplica, un balcón, los hippies, aquí en donde, tú que, pareces a Alex Bean, madre mía, aquí va la gente, 24 horas, que guay, esto, ¿no? ¿qué le pasa? no, no busco problemas, no, pero que tiene más viejo, madura, ¿con qué gente te estás juntando a tú? uh, esta, esta le da las cosas raras, es un vape, tiene lunares, ¿váis entras todos? a ver, si es que, no, no, voy, es que, me espera un amigo dentro, ¿sabes? a ver, ya, hay aquí ambiente, eh, hay ambiente, hay ambiente, toma, 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 pum, 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 hola, ¿qué tal, qué tal estás, eh? no lo estoy, me estás mirando como, este, te confundí con otra persona, ah, pues genial, bueno, 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 la influencer, buenas, si, pues, vuelve también algo para esta, no sé qué es esto, ah, buenas, tan miedo, nos conocemos, pues no, 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 no nos conocemos, no, esto me hace sentir un poquito incómodo, el placer es mío, no, si ya se te ve, buscas a alguien, ¿a usted le ha salvado yo antes? ¿Ande va? Vaya, mira este, pa, pa, whatsapp, ¿quieres una chuchón? ¿Eh? Tengo algo que hará que estés empalmado durante horas. Vale. ¿Qué es lo que vendes? Gordas, 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 las prefieren, gordas, 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 madre mía, si las hay de todos los colores y todos los tamaños, ¿tienes algo interesante? ¿Qué es lo que vendes? Eso, eso me gustaría bien saber. Ese, ese parece el que me regaló mi marido, ese, ese. Espera, pero, pero, ¿Eh? Bien. ¿Qué me ofreces? Vale, ¿qué me decías? Hola, ¿buscas algo de compañía esta noche? Pues sí, porque no he ligado nada. Ah, venga, habrá que matar el tiempo. Todo esto hay que censurarlo. Bueno, esto creo que no, pero ya a partir, ahora sí. Sí. Madre mía, si hay que censurar aquí muchas cosas, que las manos van al pan. Ay, Dios mío. Mi estima, te deja aquí Toti. Bueno, y bueno, esto es básicamente Cyberpunk. Pronto haremos un vídeo de opinión sobre este videojuego, pero os digo que merece mucho la pena. Y así que ya va amaneciendo en Night City. Y es hora de dormir. Y así que ya hacéis. Zij y y y y y y y y